La línea telefónica nos está dando seguimiento precisamente a este gran evento de ciudadanos del mundo en relación a la participación de la mujer empresaria, la mujer que ha logrado en esta localidad difícil de triunfar, difícil de salir adelante, ha logrado ser la número uno en Realty y además en los medios de comunicación local. Está con nosotros la señora Lupe Ledesma. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Hoy saludo con exaltación, respeto y complacencia a toda persona que inmigra de su ciudad de origen y hace noticia y hace historia a donde va. De igual manera y en el mismo orden de importancia a todos aquellos que permanecen en su tierra natal y demuestran lealtad a sus raíces, con principios, ética y moral. Como mujer emprendedora y persistente hasta alcanzar mis logros, hago un llamado simple a cada mujer en el mundo para que utilice el 100% de su potencial. Evoque su sensibilidad y sueñe una vez más hasta reinventar sus capacidades para hacer historia en donde quiera que se encuentre. No es ajeno que para nadie que existen dos clases de personas. Las que hacen las cosas que pasen y aquellas que las ven hacer. Señores, los invito a decidir en cuál de las dos categorías se encuentra cada una. Hoy que la era de la industria ha pasado, llega a nuestras manos la oportunidad llamada era del oro. De globalización y reinvención de ideas, proyectos y conexión inevitable e inmediata en el mundo entero. La meta es conquistar nuestro propio yo y dedicar la mayor parte del tiempo en el servicio a los demás, independientemente del prejuicio y discriminación. De esta manera, seremos una comunidad integral que vive en unidad. Que nuestro enfoque sea la familia, en especial los niños. El medio ambiente, un planeta green. La política construida con honestidad, la igualdad, la convivencia y la cooperación es indispensable para que surja un maravilloso cambio en favor de la humanidad. Definitivamente, un mundo mejor. Concluyo esta breve intervención convencida de que la creación es más elocuente y determinante que las palabras. Y que cada paso, por pequeño que sea, será un aporte gigante para vivir en paz. Haciendo historia a nivel global. Muchísimas gracias y felicitaciones a toda la organización que está involucrada en Ciudadanos del Mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la señora López Obrador de nosotros, a la Maglieta. Y finalmente les queremos manifestar que también estuvo invitado con nosotros el señor ministro de Asuntos Indígenas, lo que acá nosotros tenemos como denominación de los aborígenes. El señor David Zimmer no pudo estar en este momento, pero está dando seguimiento desde su hogar a través del servicio que tenemos de la página web. Y en otro momento él ha señalado que nos emitirá un mensaje a nombre del gobierno de Canadá. Que esto nosotros queremos agradecer sinceramente por la apertura del señor ministro de Asuntos Aborígenes, David Zimmer. Este es nuestro aporte desde Canadá para Ciudadanos del Mundo. Gracias. Gracias.